que hay gente bonita de youtube que hay gente bacana de youtube bueno pues en esta ocasión les traigo un bonito llavero es este es un llavero custom que hice este es un lorito está está muy muy padre este es un juguetito que vendían hace muchos muchísimos años y no no recuerdo bien pero lo poco que recuerdo de la que de una colección de animalitos que eran animales como herramienta entonces este era el precisamente el loro o el perico entonces con su abría su boquita y supuestamente con esto quitabas o desenroscaba su una tuerca algo así según lo que me acuerdo son juguetitos que tienen muchísimos años pero muchísimos años entonces bueno lo que hice porque es justo bueno porque lo hice llavero simplemente compré perdón compré una una arandela de estas grandotas y le compré un poco de alambre y le puse lo se lo metí aquí en los ojos cabe muy bien y listo hice mi llavero custom y pues bueno lo compré especialmente para eso lo vi y vi que tenía los el oiguito en los ojos y dije no pues va a quedar muy bien de llavero custom y pues bueno ahí está ahí está el bonito llavero custom pues ojalá les haya gustado ahora sí que un llavero más para la colección este es custom se me ocurrió hacerlo y pues muy fácil de hacer realmente muy sencillo y pues ojalá les haya gustado si les gustó el llavero custom por favor denle un pulgarzote arriba si les gustó el llavero custom por favor comenten y si les gustó el llavero custom por favor suscríbanse muchas gracias y hasta un próximo vídeo bye bye